Una enfermedad muy poco conocida pero de gran incidencia en nuestro país es la responsable de que cientos de costarricenses vivan sus días llenos de dolor físico pero también dolor del aire. Dar un poco de luz a todas estas personas que de una u otra manera hemos sufrido las implicaciones profundas de la drepanocitosis es el deber ser de la organización que represento, Fundirepa. Y en este trascendental camino el centro de investigación de hematología y trastornos afines de la UCR ha sido el infaltable compañero de viaje. A través de una muestra de sangre muchas personas han podido saber si son portadoras o no del gen que causa esta enfermedad. Y muchos otros han recibido educación para enfrentar de la mejor manera su condición de salud. Aquí estamos. UCR